Inti Roca bueno en esta oportunidad vamos a presentar la cabaña de Gonzalo que la esta haciendo el mismo con sus propias manos gracias por invitarnos a tu obra y contanos un poquito a ver a la gente de que se trata que estamos haciendo acá, que estamos creando bueno acá estoy en realidad ampliando una casa de ladrillos que es la que se ve ahí este hace rato queriamos bueno, veniamos con la idea de ampliar hace rato y buscamos la manera de ampliar en madera y buscando en internet buscando videos, formas sistema de construcción, etc llegamos a a Inti Roca en un principio nos pareció como que iba a ser no se demasiado un proyecto demasiado grande demasiado serio por como veíamos las construcciones con tronco decíamos demasiado yo no me voy a mandar hacer esto y dijimos probemos así que ahí fue que mando un mensaje a a Homero y dije vamos a juntarnos a charlar comentarme un poco que es lo que hace bueno nos juntamos en Escobar y la verdad que nos atrajo muchísimo y nos 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 sacó muchas dudas que teníamos respecto de la madera de construir en madera acá en Provincia de Buenos Aires con el tema de la humedad los bichos, etc que eran las mayores dudas que teníamos y dijimos bueno, demando no tengo ni idea de construcción de cero jamás no construí ni un tallecito nada pero la realidad es que me gusta la madera me gusta la motosierra yo básicamente cortar leña tenemos un hogar en casa y solemos cortar leña y y tenía mano con la motosierra entonces dije bueno jugámosla así que bueno y nos lanzamos al proyecto ya teníamos más o menos pensado algunos planos que estábamos viendo hasta que concertamos definimos uno final y y acá estamos en flor de obra que voy a contaros a ver cuánto tiene mire lo que es la base porque esto es el principio y esto tiene tiene más o menos 200 230 metros 230 metros cuadrados de tronco de cabaña que lo estoy haciendo en dos etapas en la primera etapa que es la que se ve acá estoy haciendo la primera ampliación desde la casa impresionante que se sale de una galería que tenía vía originalmente y estoy haciendo un cuarto y un baño que bueno y con el pasillo que este pasillo acá va a comunicar a todo lo que sigue para adelante si para adelante va a ser un comedor diario con una cocina adelante y una galería y del otro lado que va a una pared división del medio donde hay un comedor con la entrada principal de la casa Gonzalo y contanos un poquito a ver porque veo imágenes que te ayudan bueno tus hijos en familia vos bueno un poco el proyecto este ampliación se da por esa sensación esa emoción por la familia la familia todo esto es por la familia no solo por un proyecto personal por divertirme por hacer algo lindo y de construir un estilo de vida distinto este sino más por la familia yo somos tanto mi mujer como yo somos de familias numerosas y yo tengo ocho hermanos mi mujer tiene tres hermanos trece 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 entonces tenemos la cabeza armada distinta y con idea también de tener una familia lo más numerosa que se pueda cuantos son ya ya tengo cinco chicos cinco este seguiditos uno al lado del otro la mayor tiene siete años este y si la economía ayuda que está complicada y podemos ir teniendo hijos van a seguir viniendo este un poco por eso la idea de ampliar esto y bueno es el día de hoy que arranque lo estuve al lado mío pasándome el martillo pasándome la masa pasándome los clavos que hasta incluso pasándome la motosierra los más grandecitos entre dos la agarraban y me la daban este al principio salían corriendo casi la prendía y ahora se paran al lado con los oídos tapados pero bueno todo un proceso y la verdad que uno lo disfruta lo disfruta porque ve que a la familia los chicos disfrutando cada momento cada tronco que se mueve el valor ¿no? el valor de vivir esa experiencia apuntando a a que eso nos ayude a ser mejores personas más y menos que tal bueno Gonzalo te agradecemos un montón de Interroca la comunidad de toda la gente que nos acompaña nos sigue y confía gracias gracias por por estar por confiar gracias a ustedes por darme esta oportunidad gracias gracias